Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la leyenda de Edi Verone. Estamos en la semifinal de la Champions League y nos toca jugar contra mi queridísimo Real Madrid. Edi Verone, para variar, no es titular, así que vamos a ir al partido a ver si tenemos suerte y podemos salir en el segundo tiempo. Así que, mira, tenemos ahí a Álvaro Morata que va a jugar y no va a jugar Benzema. Ah, bueno, venga, vamos al partido a ver si tenemos suerte y podemos llegar a la final que será, vamos, maravilloso. Pero va a ser muy complicado, jugamos contra el Real Madrid. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Como estáis viendo, 0-1, vamos ganando. Hemos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hemos marcado gol Super Mega Ultra temprano, no sé si los 10 primeros minutos o así. Y es maravilloso, ¿eh? Porque el gol este es muy, muy, muy importante. Vamos a ver si conseguimos mantener este resultado, si podemos meter otro gol, pues mucho mejor. Vamos a ver en el segundo tiempo si consigue salir Verone. ¡Vamos! ¡No sale, tío! ¡No sale! A buenas horas, tío, cuando quedan dos minutos. ¡Pásala! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tío! Eso iba adentro, eso iba adentro, ese chute ahí de Eddie Verone. Cómo se la mente, diciendo, maldita sea, ¿por qué la tocó Barán o Carvajal? No, Sergio Ramos ha sido, ¿no? ¡Mano, mano! Bueno, final del partido, 0-1. Ha sido muy, muy importante ese gol decisivo de Carrasco. Bien, ahí estamos en la vuelta de la Champions. Partido Mega Ultra importante. Lo suyo es intentar mantener la portería a cero. Eddie Verone para variar. Y una vez más, no es titular. Así que vamos al partido. Y suerte. Venga, vamos. Vamos, que estamos... Nada. Tenemos pie y medio en la final. ¿Vamos? No me lo puedo creer, tío. Cómo nos ha empatado la eliminatoria. Es que no, es que no, es que no, tío. Va, pítalo ya. Vamos al descanso y a ver si el cholo... Me cago en todo lo que se menea ya, tío. Saca Verone. Cojones. Es que ya está bien. Ya está bien la tontería. Verás tú, ¿eh? Estamos a un solo gol. Un golito, tío. Un golito. Vamos a ver. Vale, bien, bien, bien. Salimos. Macho, te has dado cuenta ahora, ¿eh? Te das cuenta ahora, pero es que es increíble. Vamos, tenemos tiempo. Seis minutos. Ahí estamos jugándola. Vamos. Adelante. 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 Estoy jugando ahí como delantero, macho. No. Vamos. No me la pases. Suta a mover, ¿eh? Vamos. Gol. Vamos, tío. Si es que no me lo puedo creer, tío. Es que me toca los cojones lo que hace el cholo Simeone. Me toca los cojones lo que hace el cholo Simeone. Uy, soy muy largo. Eso no se puede cantar, tío. Eso es muy largo. Rima, pero es muy largo. ¿Cuatro minutos? ¿En serio? ¿Por qué? Vamos. Sentenciamos. Oh, qué buena esa. Qué calidad. Oh. Vamos. Ahí la ha quitado, tío. Tú me acabas chitado. Ocho minutos, tío. ¿Dónde vas? Bien, estamos clasificados para la final, tío. Hemos derrotado a mi queridísimo Madrid, tío. Me sabe muy mal. Todo gracias a Eddie Verone, tío. ¿Pero qué pasa con tu vida, cholo? Pero es que no lo ves, no lo ves. Bien, amigos. Se ha avanzado en el tiempo. Ya ha acabado la liga. El Madrid ha sido finalista. Bueno, de hecho, deciros que muchos diréis, uy, ya ha acabado la liga. ¿Cómo puede ser? Como dije en el vídeo anterior, quería avanzar porque la liga ya estaba prácticamente perdida. El Madrid estaba ahí on fire, que ha ganado con 98 puntos, seguido del Barça con 92. Y nosotros, el Atlético de Madrid, con 82 puntos. Así que decidí avanzar y jugar los partidos más importantes. Y ahí estamos. Jugamos la Champions contra el Barça. Y ojito al asunto porque Eddie Verone, por primera vez, es titular. Sí, como estáis escuchando, el cholo Simeone ha dicho, uh, este pavo tiene que ser titular en esta final porque lo ha dado todo por el equipo. Así que, amigos, sin más, ya tengo ganas de jugar esta final. A ver si tenemos suerte. Uy, Paco Alcácer. ¿Cómo puede ser? Aleix Vidal, Neymar, Luis Suárez. No juega Messi. No juega Messi, tío. No me lo puedo creer. Joder, estoy nervioso, tío. Estoy nervioso. Oh. Vamos. Uy. Falta, 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 falta. Me precipité, tío. Me precipité. Voy a concentrarme bastante. Uy, ¿qué pasa ahí? Un aviso. Mira, Neymar ahí mirando y diciendo, hmm, ¿qué pasa? Bueno, no sé yo si esto era falta porque fuera bola, pero bueno. Está buena, está buena desde ahí. Vamos. Ah, le dio ahí. Vale, córner. Bien, balón nuestro. Venga, vale. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Me gusta. A menos estos dos primeros minutos. Vamos. Mierda. Vale. Pero, pero tío, macho, pero corre, muévete. ¿Qué estás jugando en una final de Champions? Está Verone. La pasamos. Va, te sigo. Vamos. Mierda. Aquí solo. Vale. Cuidado. Lo sabía, tío. Mierda, tío. Mierda, mierda. Pero. Último minuto. Ojito a Luis. Dos minutos. Balón arriba. Balón arriba. Vamos. Vamos. Empanao. No, tío, pero no pites. Empate a cero, amigos. El Barça no está haciendo absolutamente nada, ¿eh? Vamos dominando. Ni un tiro a puerta, ¿eh? Joder. Ni un chute. Venga, va. Un golito. Con un golito basta. Y tenemos la final. La primera final de Champions del Atlético de Madrid. Y gracias a Di Berone. Uy, casi. ¿Qué pasa ahí, tío? Vaya falta, colega. Vamos. Tú solito. Vamos. Sí, tío, sí. Joder. Vaya, tío. Vaya, tío. Ahí Fernando Torres. ¿Pero qué pasó ahí con el defensa del Barça, macho? Se paró. A ver, también le venía. Hola, tío. Qué mal rollo. Jordi Álvaro, ¿era? Bien, 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 bien. Recuperamos. Oh, mierda. Bien, nos falta. Estamos jugando bien este partido. Oh, no llego, tío. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sentenciamos, tío! En la final es nuestra. Por favor, Gavirio. ¡Sí! Vamos, ahí está Kevin. Vamos. Y esto es gracias a que está jugando Verone. Por supuestísimo que sí. Por favor. Qué bien, tío. Cómo dejó a Piqué ahí un poco lelo, ¿eh? Y no sale Messi. Es un regalo, ¿no? Esto es un regalo. ¡Ojito! No hay nadie, tío. No hay nadie. Cuidado, tío. Cuidado. ¡Vamos! ¡Sentenciamos! Oh, pasala, pasala, pasala. ¿Dónde vas? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón es! ¡Eh, pítalo! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha ido ahí, eh? Felipe Luis, tío. ¡Qué crack! ¡Míralo otra vez, tío! ¡Pítalo! Pero centralal, tío. Esto está acabado, tío. ¡Sí, sí, sí! Atlético Madrid, campeón de Champions League. ¡Sí, sí, sí! Atlético Madrid, campeón de Champions League. ¡Y es! ¡Sí, tío! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Hemos ganado la Champions, tío! ¡Hemos ganado la Champions con el Atlético de Madrid! Y ahí está poniendo Atlético de Madrid y abajo Balón de Oro Verón. Esto es así. Esto es así. Quien gana la Champions, gana Balón de Oro. Siempre y cuando te llames, pues, Ronaldo Messi. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Campeones de la UEFA Champions League, tío! ¡Atlético Madrid! ¡Joder! Hombre, yo la verdad que si hubiera una final real, Atlético-Madrid-Barça, me gustaría que perdieran los dos, pero es imposible. Así que no sé. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero bueno, me da igual. Hemos ganado la Champions, amigos, con Eddie Verone en el Atlético de Madrid. ¡Sí, señor! Eso sí que me ha gustado. Un final de temporada. Bueno. Ahí está Fernandito, hombre. Levantando la Champions con su equipo. Mira qué guapo es, Verone. Este ha sido muy bonito. ¿Qué pasa, colega? Sí, está maravilloso, Gabino. Eres el puto amo. No te doy porque... Mira, mira, Verone ahí. Mira, chavales. Gracias a mí. Gracias a mí, afición. Gracias a mí. ¡Vamos! Claro que sí. Gracias a él, hombre. Ese gol que metió ahí contra el Madrid cuando faltaba nada. Muy pocos minutos. Gracias a todos.